¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Yo soy Alan. Excelente, pues estás en el lugar indicado. Esta es la mejor barbería de toda la ciudad. Bien, no necesitas una cita para poder tener el mejor corte. Si es tu primera vez, puedes pasar. Bien, excelente. Pues déjame nada más a ubicarte para poder darte la mejor atención. Y quiero decirte que estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Y en esta peluquería tú decides lo que tú quieras como corte y nosotros hacemos la magia por ti. Sí. Perfecto. Sí, no te preocupes. Bien. Estás buscando algún corte en específico porque tengo un catálogo que puede servirte quizás. No. Ok. Bien. Déjame ver un vistazo. Ok. Por lo menos de este lado puedo ver que si tienes el cabello largo. Y de este lado, si observo que te crece un poco más, podemos hacer quizás una disminución en la parte de atrás. Y hacer un fade para que puedas tener un corte moderno y bastante cool para estas épocas de verano e invierno. Perfecto. Cuéntame a qué te dedicas. Creo que el corte tiene que ver mucho con nuestra profesión y nuestra personalidad. Así que si me permites, bien, pasa conmigo y voy a atenderte de una vez. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Voy a ponerte esta capa para que puedas acoplarte mejor y no se te ensucie la camisa. Por cierto, es una camisa bastante bonita. Bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a empezar a preparar tu cabello para que podamos moldearlo. Así que voy a utilizar este peine porque necesitamos que tu cabello esté suave. Mientras, vamos a humedecerlo un poco, así que voy a mojar tu cabello. Vamos a cerrar un poquito los ojos. Y va ahora. Muy bien. Eso es. Bien, este Sprite que estoy poniendo en ti tiene algunas prioridades. No solo es agua, sino que también tiene acondicionador líquido para que tu cabello pueda estar más dispuesto a poder ser recortado. Yo pienso que a los clientes hay que darle siempre los mejores productos y de esa manera siempre van a volver. Así que quiero que sepas que para ti siempre es lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Sí. Voy a seguir mojando tu cabello. Además, a mí me gusta ir explicando lo que está pasando. Porque de otra manera puede ser que seas alérgico a algún producto o no te guste como huele la menta, por ejemplo. Y así tú vas sabiendo qué es lo que estamos utilizando para que nunca tengas duda de el mejor servicio que estás teniendo mientras estamos cortando tu cabello. Así que, vamos a seguir haciendo Sprite. Eso es. Bien. Perfecto. No te preocupes, como te dije, nosotros vamos a hacer la magia por ti. Tú solo tienes que relajarte y ya. Eso. Relájate y disfruta la experiencia. Puedo ver que tu cabello es ondulado, pero también tiene algunas partes donde se ha encrespado un poco. Principalmente cuando eres barbero te das cuenta de que la textura del cabello cambia de vez en cuando. Eso depende de los cortes que te vayas haciendo a lo largo de tu vida. De esa manera se afecta la manera que te crece el cabello regularmente. En las mujeres es un poco diferente porque hay otra clase de productos para el cuidado del cabello de ellas, etc. Pero, ahora, está muy de moda cuidarse la barba, el cabello. Así que, tranquilo que aquí nosotros te vamos a consentir y vamos a hacer que quedes como nuevo. Ahora, voy a pasar un poco las tijeras y cortaremos de este lado. Muy bien. Ahora, siempre me gusta comenzar primero con a las puntas, porque de esa manera podemos ir viendo el camino que vamos trazando para que cuando pasemos la máquina ya solo sea de alguna manera limpiando todo lo que ya hemos pulido. Y, pues, haciendo lo mejor que se pueda para que el corte quede impecable. Cerca de tus orejas también. Hay que cortar y asegurarnos de que todo esté bien pulido para que cuando pasemos la máquina no haya ningún problema. Por lo menos, de este lado ya hemos cortado bastante y en este también. Ya, ya casi solo hagamos algunos cortes pequeños. Eso. Bien. ¿Cómo te sientes? Sí. A veces, cuando nos cortamos el cabello, podemos sentir como la cabeza más ligera, decía mi abuelo. Sí. Ya llevo como unos 12 años dedicándome a esto. Empecé desde muy, muy, muy jovencito. Mi abuelo, mi abuelo tenía su propia barbería, así que yo nada más la modernicé. Bien. Sí, llevo bastante tiempo. Pero me gusta mi abuelo, pero me gusta mi trabajo. Pienso que la manera en que nos vemos refleja mucho de lo que sentimos y de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Bien. Ha llegado el momento de poder utilizar la maquinita, así que yo voy a usar estas cuchillas para poder hacer el fade. Voy a usar diferentes para poder ir haciendo que se deforma el corte que queremos y quede impecable, ¿ok? Si te molesta el ruido de la maquina, tú me dices si podemos parar sin ningún problema, ¿ok? No, 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 no. Gracias. Ok, bien. Ya vamos por la primera parte. Ahora voy a pasar otra que, pues tú sabes que esta se viene en números. Así que empezamos 0, 1, 1.5 para que el efecto se pueda ver. Genial. Así que ahora vamos con la siguiente. Tú no te preocupes que aquí ya casi terminamos. Vamos de nuevo. Gracias. 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 split sama crops. Y pues ya solo nos quedaría poder... ah... shaking el aire a supe yила... a lavar tu cabello muy bien excelente ahora lo que haremos es a lavar tu cabello como te explicaba pero vamos a tener que ir a el lavado así que vamos allá ok ahora vamos a lavar tu cabello y asegurarnos de que este completamente limpio aquí tengo la toalla para que no te mueves la ropa y ahora voy a comenzar con el agua así que tu me iras diciendo como vas sintiendo la temperatura te parece eso aquí está bien ok bien bien ahora vamos a ponerte shampoo para poder darte un masaje en la cabeza como se siente como se siente bien ok 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 eso es eso es perfecto ya casi terminamos bien eso es eso es eso es perfecto bien bien ahora pues vamos a pasar a peinarte y quedarás listo vamos ok perfecto pues hemos terminado ahora solamente voy a peinarte para que para que puedas quedar impecable así que bien vamos a peinarte eso es bien deseas que te ponga alguna pasta alguna cosa en el cabello no al natural me parece bien ok bien entonces pues quiero que sepas que fue un gusto atenderte que vuelvas pronto y por favor pasa de nuevo por acá y vamos a poder atenderte como se te merece y la siguiente es quizás podemos ayudarte con tu barba si perfecto nos encantaría algo más en lo que pueda ayudarte perfecto bien vuelve pronto adiós